Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 15 de diciembre de 2020. La liturgia está tomada del profeta Sofonías en el capítulo 3, verso 1 al 2, punto 9 al 13. El Salmo 33 clama, El humilde y el Señor lo escucha. Y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículo 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué les parece? Una vez un hombre que tenía dos hijos. Le dijo a uno de ellos, Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. El hijo le contestó, No quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Lo mismo le dijo el padre al otro hijo, que le contestó, Sí, padre, Irene, pero no fue. Dígame, ¿Cuál de los dos cumplió el mandato de su padre? Ellos respondieron, El primero. Y Jesús añadió, Pues les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van a entrar en el reino de los cielos. Antes que ustedes, porque vino Juan mostrando con su vida, su ejemplo, como se debe cumplir la voluntad de Dios, y ustedes no lo creyeron. En cambio, si lo creyeron, los recaudadores de impuestos y las prostitutas, y ustedes lo vieron, pero ni aún así cambiaron de actitud, dándole crédito. Palabra del Señor. Mi querido hermano y hermana, en esta palabra del día de hoy, Juan vino para anunciar la justicia, pero no lo escucharon. Como igualmente sigue sucediendo en este tiempo, en estos días, ¿cuántos viven anunciando la justicia, el equilibrio, la ecuanimidad, y no le escuchan, no le atienden? Los que se creían buenos y que estaban en el camino correcto, fueron incapaces de comprender y acatar el mensaje del bautista. Por lo tanto, tampoco están en condiciones de acatar la autoridad de Jesús. El Evangelio de hoy nos libra de la presunción de creer que ya no necesitamos conversión, de que ya hemos llegado a la cima. El hecho de cumplir con unas normas nos puede crear la falsa ilusión de que somos los mejores cristianos y de que podemos estar contentos con el simple hecho de cumplirlas. Recordemos que el amor siempre es más discreto que los discursos y penetra con suavidad a la vista de todos. Las palabras grandes dichas por facilidad, con facilidad, se las lleva el viento. Por eso más vale no decir nada y actuar que adelantarse con mil palabras y luego no actuar en consecuencia. Mediante esta parábola Jesús critica duramente a la sociedad de su tiempo y también nos critica a nosotros también de la misma manera porque estamos viviendo la misma circunstancia, la misma realidad. Una realidad que está totalmente dividida religiosamente en justos y pecadores. Desenmascara la supuesta justicia y la hipocresía de los dirigentes religiosos que dicen y no hacen a la vez. Hoy nos pasa algo muy parecido, muy cercano. Y es que mucha gente se cree que no tiene pecado y que por ese motivo puede andar de cualquier manera, puede vivir de cualquier manera y no es así. Nosotros debemos vivir en obediencia a Dios y esa obediencia a Dios debe permanecer, debe prevalecer siempre. Si nosotros obedecemos verdaderamente a Dios, nuestra vida va a ser una vida llena de amor y de ese amor misericordioso de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué nos pide este evangelio? En primer lugar, obediencia. Mire cómo un papá le pide a su hijo que vaya a trabajar. Él dice que no quiere ir, pero luego se arrepiente y va y cumple la voluntad de su padre para que vaya a trabajar a la villa. Al segundo le dice lo mismo y a este le dice iré, pero no va. Es desobediente y no cumple con la promesa, con la tarea, con el deseo de su papá de ir a trabajar a la viña. ¿Esto qué nos quiere enseñar el Señor? Él nos quiere enseñar que nosotros debemos trabajar día tras día. ¿Para qué? Para ganarnos el pan cotidiano. Para poder nosotros estar en su gracia. Para poder nosotros estar viviendo cómodamente. Para poder nosotros decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que los pecadores, las pecadoras, cualquiera que sea, aquí están dando a conocer unas características, pero puede ser que no sean esas características solamente. Hay muchas otras características de pecado, el cual puede ser que arrepintidos y que tengan esa disponibilidad, esa disposición de querer atender el mandato del Señor. Señor, mi querido hermano y hermana, eso va a comunicar a Dios, Padre Todopoderoso, que va a permanecer en nosotros. Yo quiero invitarlos para que nosotros podamos en este día implorar gracias y bendiciones al Señor por todos nuestros hermanos enfermos. Para que el Señor vaya sanando, vaya liberando, vaya fortificando. Esos cuerpos débiles, frágiles. Y a todos los que tú en este día les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre misericordioso, que los bendigas y los asistas, a igual que los que nos encontramos conectados en línea en este momento con tu santo evangelio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones.